El título de campeona nacional de taekwondo en los menos 57 kilogramos se vino para Pérez Celedón. Jimena Sánchez logró el primer lugar en el certamen nacional que se disputó el fin de semana en el liceo de San Isidro de Heredia. La competencia estuvo muy reñida ya que todas las competidoras tenían un nivel muy alto pero fue una experiencia muy linda y a seguir mejorando. El nivel de hoy presentado aquí en Heredia fue muy alto ya que las atletas tenían un buen nivel y ya logramos sacar el campeonato nacional. Una felicitación a Jimena, a la familia por el gran apoyo y la lealtad que siempre me demuestran en todo momento. El deporte individual mostró una vez más el gran talento de los atletas de Pérez Celedón. Gracias por ver el video.